Te has de sentir realizada por tu actuación de valiente Sé que te mueres de rabia aunque por fuera No lo demuestres Te has de sentir orgullosa por la forma de tratarme Mi adversario es la persona que más amo No le importa lastimarme ¿Y qué esperabas? Que me quedara sentado Que después de tu desprezo me quedara De brazos cruzados ¿Y qué esperabas? Que organizara una fiesta Que te compre a la bucana Te trajera lavanda y festeje mi tristeza ¿Y qué esperabas? Que te diera el record Guinness Porque has vencido los retos Si lograste los desprecios que tus amigas te dicen ¿Y qué esperabas? Que no saliera lastimado Te corre con tus amigas para ver si te dan Lo que yo te he dado Y te ha gustado ¿Y qué esperabas? Que me quedara sentado Y después de tu desprezo Y después de tu desprezo me quedara De brazos cruzados ¿Y qué esperabas? Que organizara una fiesta Que te compre a la bucana Te trajera lavanda y festeje mi tristeza ¿Y qué esperabas? Que te diera el record Guinness Porque has vencido los retos Si lograste los desprecios que tus amigas te dicen ¿Y qué esperabas? Que no saliera lastimado Me corre con tus amigas para ver si te dan Lo que yo te he dado Y te ha gustado Lo que yo te he dado